El Congreso Nacional de Intendentes sesionó en la pasada semana. Cambio de pautas para el boleto estudiantil y perros callejeros que ocasionan siniestros de tránsito fueron los principales asuntos tratados. El Intendente de Artigas, Pablo Caram, consideró el encuentro. Tuvimos este congreso donde tuvimos visita del Ministerio de Vivienda con la problemática de todas las intendencias. También tuvimos gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por el tema del boleto estudiantil que van a cambiar las pautas con los centros educativos. Tuvimos una charla con gente que está preocupada con el tema de los perros en la calle donde hay un promedio de 5 o 6 accidentes por día en todo el país con lesiones muy importantes. para entrar en contacto y el próximo jueves ya quedó estipulado que hay cambio de mesa donde va a ser presidida por el Intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Con respecto al tema de los boletos, ¿qué se avizora? Bueno, se va a trabajar, según tengo entendido lo que nos dijo la gente del Ministerio, sobre bases más reales en cuanto al alumnado. ¿Hasta ahora aquí en Artigas es una difícil situación? No, pero nosotros la Intendencia hace un esfuerzo importante para que las empresas cumplan con el servicio. No podemos en ningún momento dejar de aportar por la necesidad social y que nosotros queremos tener un pueblo educado y con educación, no podemos atender esa parte tan importante. Intendente, sobre medio ambiente, ¿consideraron también? Hay varios temas. Para el próximo jueves quedó un informe pormenorizado de lo que sucedió entre el 12 y el 14 de diciembre en París sobre el cambio climático, obviamente que preocupa a todos los ciudadanos y bueno, es el primer tema que tenemos el próximo jueves.